Ve pa' acá. Dime ahora, oye, que ve. Venimos a la iglesia ahorita. Venimos de la iglesia, Juan. Y tú me hagas un besito tú, el primer besito tú. Ay, tú sigue adelante, la gente ni que podría decir que yo te voy a dar un besito. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no quiero problemas con tu madrina y con tu madrina tuya. Eso mismo es lo que yo te digo a ti. Pero que yo debe de tener confianza, porque yo he demostrado ya que yo te quiero. Bueno, eso mismo es lo que yo le digo a madrina. Yo le digo, madrina... La televisión dominicana no sería nada sin los personajes que la hicieron. Cada época ha estado cargada de icónicas representaciones que mostraban lo mejor o peor de la sociedad. Ha estado, porque, incluso hoy, proliferan nuevas caracterizaciones que cautivan a la audiencia. Algunos de esas interpretaciones han calado en la cultura y al sol de hoy siguen siendo referencias para una nueva generación. Desde los Macario y Felipa, Luis Mercedes Miches y Toña Colón, personajes de una serie de comedia que recreaba la vida campesina, a inicios de los 90, Telemicro emergía como una nueva alternativa de la televisión que le permitió a varios jóvenes de sectores populares iniciar una carrera en el humor. Félix Peña, Rafael Alduey, Bolívar Díaz, Johnny Puesan, Wilson Díaz, Fausto Mata, Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Chedi García, Tony Pascual, Raúl Rodríguez Maceta y Lumi Lizardo, Oscar Pérez, William Díaz, Wilson Díaz, Fifi Almonte, Jacqueline Estrella y varios más entre otros tantos que continúan trabajando por el humor dominicano. Soy yo, el mismo vago de siempre, 19 años sin trabajar aquí en la Oción de la Doce y comería mi papá. No debo comer más, no debo comer más. ¡Buenos, mamá! Bonito hilo, échate para acá. Juego a eso le llama Disque de la Semana Santa. Yo anduve toda la playa y vi muchos artistas en algunas, Raulín, Rosendo y Bermuda, ilusión, el minifarda, en Juan Dolio, me quedé para ver a Luis Marcheda que junto con Freddy Vérez y vi a traje de Adán. Al ver esos camaján, por Dios que me demayé. ¿Cuántos sustos yo pasé por estar mirando falda? Yo vi dos jevas de parraquia hasta la piropie, pero eran biticos, era el talao de Roy Tabaré. En la playa de Salcedo yo vi lo menos esperado, si tomo usted en el edad mientras se bañaba en cuero. Y yo dije, pero bueno, ¿qué será lo que ha pasado? Cristo allí crucificado por lograr nuestro perdón. Y la playa y los balnearios prendidos como un tizón. Una olla de espagueti, cuatro chicas vagabundas, ocho potes, una funda, una guagua de flete. ¿Cómo pregonan que es santa época tan divertida? Playa, mujeres, bebidas, tanga, borracho, motor y luego de abusadores le llaman Semana Santa. Esto no es más que una labia, cualquier cristiano se espanta. Si esta es la Semana Santa, entonces ¿cuál es la Semana Diabla? Félix Peguero fue un comediante dominicano, nacido el 21 de agosto del año 1957 en Santo Domingo, República Dominicana. Conocido por su personaje Cambumbito, un niño que comía hasta lo incomible. Félix Peguero inició su carrera en la década de los 90s y para 1991 se unió al elenco del programa de televisión de la opción de las 12, donde interpretó a su personaje Cambumbito, que se convirtió en un éxito inmediatamente. Y Peguero se convirtió en uno de los comediantes más populares de la República Dominicana y Mundial. Parece que su hijo mayor está dispuesto a seguir sus pasos. Félix aspira a que su hazaña pueda ser conocida a nivel mundial. Pero también actuó en otros programas de televisión como Quédate Ahí y Titirimundatí en el 2014 fue designado como el rey del carnaval infantil. El rey del carnaval infantil. Porque yo, déjame decirte que yo como bueno, aquí se come bueno, Cambumbito. Este es el único caso donde se come bueno, porque aquí lo que hay es un grupo de miseriosos y pasas hambre, que por eso que ahí ven atarados y atrasados, que no echan pa'lante, pero yo me alegro. Cada día tienen que irse más pa' atrás, porque tú me cogieron mis problemas. Yo participé por primera vez en una competencia deportiva en la escuela, corriendo. Y quedé en primer lugar. No, relajes, Cambumbito, yo era una esteleta. Sí. ¿Cómo ganaste? ¿Qué hiciste? Porque dijeron que el que ganaba el primer lugar le daba un picapollo. Félix Peguero falleció el 24 de mayo del año 2019 a los 61 años de edad a causa de un infarto. La fama le llegó a Pegueros, pero el dinero nunca llegó. Félix Peguero es considerado uno de los comediantes más importantes de la República Dominicana. Su personaje Cambumbito sigue siendo recordado y disfrutado por el público a través de las redes sociales. Su legado como contribución a la comedia y su influencia en las generaciones posteriores de comediantes. Félix Peguero llevó el humor a grandes y chicos y hoy desde el cielo lo recordamos. Como unos de los grandes de la comedia dominicana. Félix Peguero Félix Peguero Félix Peguero Yo voy a decir una cosa, porque yo fui a la casa de Cabrera, en la cova, en la espalda. Y entonces yo me dio comida, y yo voy a decir la verdad, que la mujer tiene tres veces embarazada. Mira, es porque yo también me voy a meter a la voz, yo soy una gran comida. Él tiene un mal de casas, la mujer tiene tres veces embarazada. Mondongo. Eso, eso es la corriente. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué chumpe? ¿Esto es un chiquito de puerto? ¿Calvón? Ay, sí. Calvón. ¡Vamos, rica! ¡Vamos, rica! Mira, muchachonas, no quiero que pidan nada de comer en el avión, que allá no vamos a dar gusto. Ay, sí. Un momentito. ¿Qué es su pasaporte allá? Sí, sí, tranquilo. No puedo ahí, ¿verdad? No puedo, lo puedo incluir, pero mire, hay un pequeño inconveniente. Sí. Que no es a Nueva York, los Estados Unidos. Es a Nueva York chiquito. Ay, no. O sea, yo ya te digo, pa' mi cara. Debe decirle que... Papi. ¿Y qué, pero no lo va a dejar? ¿Se va? Nueva York chiquito. ¡Pájame, paja! ¡Pájame, paja! ¡Pájame, paja! Esto es todo de mi parte, espero que le haya gustado este video. Recuerden suscribirse a este canal para poder seguir creciendo. ¡Vá, paja! Gracias.